de sus tiendas, lo que se consideraba una alternativa más rápida para que sus clientes realizaran sus compras. En el caso de Target, va a limitar a 10 artículos los que se pueden escanear por las cajas de autopago, un cambio que se aplicó este fin de semana en las casi 2,000 tiendas que tiene en el país. Según la compañía, esta medida va a ayudar a agilizar el tiempo en las líneas con una opción de autopago para una compra más rápida, más pequeña y usar las que tienen una persona en la caja cuando el carrito de la compra esté más lleno. También sabemos que Dollar General ha retirado las cajas de autopago en 300 tiendas, en aquellas donde se han detectado un nivel de robos más alto. En otras 9,000 tiendas se han sustituido con las tradicionales cajas con personal y en otras 4,500 también se está limitando el uso del autopago a 5 artículos o menos. En Walmart, aunque depende de cada tienda en particular, podría limitar o priorizar las cajas de autopago para determinados clientes como los usuarios de la aplicación Walmart Plus o repartidores de comida. Así que algo para tener en cuenta la próxima vez que vaya a estas tiendas.